Emiliano Fernández, primer gol en primera, ¿no? Sí, por suerte se dio ya, último partido, pero se pudo dar, se pudo dar el partido. ¿Un golazo? Ah, más o menos, más o menos. ¿No se achique los goles? Vale uno, vale uno. ¿Qué te pidió hoy Ramiro? Nada, que juegue tranquilo nomás, siempre a la peina del otro 9, del otro 9 de alto que juegue. ¿De vásqueo? O de salvitán. Bueno, ¿y cómo te sentís jugando con estos muchachos? Bueno, yo creo que están esperando una chance para entrar a la copa ahora. Obvio, sí. Ahora dependemos de un resultado igual. Quien salga campeón en otro cuadro. Pero está. Y se pasa bien con los gurises, con todo esto. Bueno, ¿a quién le dedicás el triunfo? El gol. Primer gol en primera. Sí, primer gol a todo el equipo primero. Y después a mi familia, toda mi familia que viene a verme siempre. Muchas gracias. Y al orejón del Titi.